Buenos días y un saludo a todos los amigos del blog. Nos encontramos en el Jardín Botánico de Valencia. Este jardín está ubicado en esta zona desde el año 1802. Y es un jardín que pertenece, que está cuidado por la Universidad de Valencia. Antes, previo a esto, mucho antes, fue como una especie de jardín de plantas medicinales, pero no estaba ubicado en esta zona, sino por la zona de la Alameda de Valencia. Bueno, y dado que estamos en este lugar tan bonito, tan precioso, que está tan bien cuidado, donde se hacen tantos experimentos botánicos y se realizan tantas intervenciones que luego son muy provechosas para tratar muchas plantas, quiero hablarles un poco del fenómeno de la naturaleza. Y hay una pregunta fundamental. Es decir, todo el mundo habla y hablamos del cambio climático. El cambio climático es un concepto que tiene que ver con el ser humano. Nosotros hemos provocado un cambio climático y ese cambio climático realmente está afectando enormemente a la naturaleza. La pregunta fundamental es, ¿por qué los seres humanos somos destructivos? Miren, hay una respuesta fundamental y clara. Somos destructivos porque aquello que está ahí fuera de nosotros no lo consideramos como algo en sí mismo, sino algo para nosotros mismos, para mí. Es un objeto de mi deseo, un objeto de mi satisfacción, un objeto de mi, digamos, de lo que sea, pero no es un objeto en sí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el sentido humano, pero de la sexualidad. Es decir, yo puedo ver, un hombre puede ver, una mujer que es muy bonita, que es muy preciosa, que es muy bella, que es muy sexy, y puedo desearla. Pero ese deseo hace que yo vea ese objeto como un objeto para mí, como un objeto de mi deseo. Ahora bien, ¿dónde se produce el cambio realmente? El cambio realmente se produce cuando yo soy capaz de ver ese objeto como un objeto en sí. Es decir, como un objeto que ya no es un objeto solo de mi deseo, sino que en sí mismo tiene, digamos, una naturaleza, una dignidad. Es decir, algo que yo tengo que respetar, que yo tengo que separar de mí, que no tengo que ver como un objeto simplemente de mi deseo, que yo lo voy a utilizar para mí hacer con él lo que quiera, sino que voy a tratarlo como algo que tiene leyes propias, sentido propio, finalidad propia, relación propia, etc. La naturaleza es exactamente igual. Todas las cosas de la naturaleza nosotros podemos verlas como apetecibles, podemos verlas como algo que realmente podemos utilizar, pero no son cosas solo de nuestro deseo. Tienen una finalidad, tienen un sentido, son objetos, seres vivos, que tienen en sí mismos, como digo, una conexión, un sentido. En la medida en que nosotros todo esto, toda esa naturaleza, la vemos de esta manera, somos capaces de pensarla, somos capaces de descubrir las leyes que tiene, somos capaces de descubrir la conexión que hay entre los diversos ecosistemas, los sistemas marinos, los sistemas terrestres, las montañas, los lagos, los mares, los ríos, etc. En la medida en que somos capaces de coger nuestro pensamiento y ponerlo en conexión con eso, para pensar y descubrir cuáles son las leyes por las que está regida esa naturaleza. En ese mismo momento estamos dando un salto de siglos en nuestra evolución. Estamos considerando las cosas como seres en sí, con leyes propias, con sentido propio, con, digamos, con proyecto natural propio. Y por tanto no podemos hacer con las cosas ni con las personas ni con nada lo que a nosotros nos dé la gana. Las cosas no son solo objeto de nuestro deseo, son mucho más que eso. Y hasta que no sepamos capaces de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con los ecosistemas, con los ríos, con los mares, con los bosques, con cualquier cosa, con una planta por pequeña que sea, de esta manera estamos siendo simplemente animales, más evolucionados que los otros animales, pero que también tenemos una gran capacidad destructiva, porque podemos emplear nuestra capacidad de pensar y nuestro pensamiento para hacer comercio, para ganar dinero. Hemos creado la estructura social y la organización social y económica que nosotros hemos construido, que está regida por el beneficio, por el mercado, por la economía, por la depredación. Ese sentido está haciendo que destruyamos la naturaleza y está creando el cambio climático. Si no somos capaces de crear una tecnología que esté al servicio de la vida, que esté al servicio del respeto, y para eso tenemos que cambiar las estructuras económicas, que son estructuras tal como las hemos creado, estructuras depredadoras. ¿Por qué? Porque entonces alguien dice, ahí hay un bosque, ahí hay un río, ahí hay un mar. A ver, ¿qué tengo que hacer con eso para sacar mucho dinero? Para sacar todo el dinero que pueda, para convertir eso en un negocio redondo. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Y eso está destruyendo este planeta. Está haciendo que aumente la temperatura y que esto vaya a tener efectos catastróficos. Mire, quiero leerle unas palabras de una reseña de un libro del diario España. La reseña está en el diario España, como digo, de ayer. Es de un libro que se llama El clamor de los bosques, cuyo autor es Richard Power. Mire, leo este párrafo que me llamó la atención. Me llamó la atención esta obra. Quiero comprarla y leerla. Dice, la tecnología nos da la falsa impresión de que podemos controlar el mundo físico y dictar los términos de nuestra propia vida. Todo, incluso la inmortalidad, parece estar en nuestro alcance, pero es falso. La realidad es que en lugar de aplacar nuestros deseos y temores, la tecnología los exacerba. Tenemos más miedo que nunca a la muerte. El desarrollo material que hemos alcanzado nos deja más insatisfechos que antes. Todos somos víctimas de una terrible sensación de soledad y alienación. Nuestra manera de vivir carece de sentido. Lo terrible del capitalismo tardío es que conduce a la impotencia. Rockefeller describió la situación mejor que nadie cuando le preguntaron ¿Cuánto es suficiente? Y respondió, un poco más. Siempre un poco más. Ese es el mundo en el que vivimos. No hay satisfacción posible y no somos conscientes del engaño. Seguimos convencidos de que la tecnología resolverá nuestros problemas cuando es la causa directa de catástrofes como el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales. Por tanto, señores, vamos a ver si nos damos cuenta. Para dar este cambio, para dar el cambio al cambio climático, si nosotros no somos capaces de convertirse en verdaderos seres humanos y de no utilizar a los demás, a nuestro prójimo, como un objeto para nuestro provecho, para nuestro beneficio, y en la naturaleza igual, sino que nos damos cuenta que todo está regido por unas leyes, por un sentido, por una dignidad. Ahora, por ejemplo, la naturaleza tiene algo maravilloso y es que tenemos que asombrarnos ante ella. Hemos perdido muchas veces nuestra capacidad de asombro, de ver la vida, de disfrutar con ella, de ver un árbol y maravillarnos. Yo cuando veo un árbol y lo miro de arriba abajo, me quedo entusiasmado, lo miro y digo, ¡qué gigante! Digamos, es como una maravilla de la vida, es como un prodigio de la vida, es como algo que me hace soñar, que me hace sentir, que me hace disfrutar, que me hace conectar, pero no puedo coger ese árbol y decir, ¡ah, este árbol! Mira, si lo talo y lo vendo y hago no sé qué muebles, va a obtener tanto beneficio. ¡No! Si actuamos así, amigos, vamos hacia nuestra destrucción. Y esa destrucción, según nos dice mucha gente que estudia muy a fondo el cambio climático, va muy deprisa. Mire, les pondré un ejemplo. En Panamá hay una isla que se llama Bastimentos que ha tenido que ser evacuada. ¿Evacuada por qué? Porque ya la está inundando el agua cada vez más. Y las personas que viven en esa isla han tenido que ser evacuadas porque ya no pueden seguir viviendo así. Pues eso va a pasar en muchas zonas de este planeta. Por ejemplo, hay países enteros que si no ponemos un remedio ya van a ser inundados por el mar. Por ejemplo, Bangladesh, la costa mediterránea, muchas ciudades de la costa mediterránea. Entonces, señores, ¿a qué estamos esperando? Démonos un golpe en la cabeza así, digamos, tenemos que cambiar, tenemos que convertirnos en seres auténticos. Seres que respeten, que sean dignos de mirar al mundo y poder asombrarnos de todas las maravillas que nos rodean. Bueno, pues esto es lo que quería decir en este vídeo. Gracias a todos ustedes y hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!